On a Groovy Tune Un numerito muy sabroso que lleva por título Anacaona Y dice Anacaona India de raza cautiva Anacaona De la región primitiva Anacaona India India de raza cautiva Anacaona De la región primitiva Anacaona Oí tu voz Como lloró, cuanto gimió Anacaona Oí la voz En tu angustiado corazón Tu libertad nunca llegó De... De... Anacaona India de raza cautiva Anacaona Anacaona De la región primitiva Anacaona India India de raza cautiva Anacaona De la región primitiva Ana Caona, adicto de Ana Caona Oye, india, india, india de raza cautiva Alta de blanca paloma Ana Caona, adicto de Ana Caona Todo el mundo la quiere, si todo el mundo la llora Oh, qué buena negrona, Ana Caona Ana Caona, adicto de Ana Caona India, 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 que muere llorando Muere pero no perdona, Ana Caona Ana Caona, adicto de Ana Caona Si el viola lo pone lindo, si se presenta sabroso Rumbero no te lo coba, no te lo coba, coba, coba Ana Caona, adicto de Ana Caona Adicto de Ana Caona, 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 Caona Va por encima de la lona Y en la salsa Y en la salsa Y en la salsa No te lo coba, 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 coba Y en la salsa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!